¿Cómo estás, Manuel? Excelente, ¿y ustedes muchachos? ¿Cómo están? Gracias por venir. ¿Cómo va el trabajo, la música? Bueno, bien, gracias a Dios, vamos muy bien. Hermano, contento con Dopamina, los que no lo han escuchado. Dopamina, mi segundo álbum, los invito a que lo escuchen. Amor en Comer, sencillo con Maluma, también súper contento. Y nada, si no lo han escuchado, escuchan ustedes también. Espero que les guste bastante. ¿Cómo te serviste? Hermano, excelente. Yo conozco a Maluma hace dos años, más o menos. Él siempre ha sido, la verdad, muy querido, muy buena gente conmigo. Hace un par de meses empezamos a hablar para hacer un tema juntos. Y, pues, Amor en Comer es un tema, digo, que yo lo comparo como que con el flow de culpables. Así, esos temas que te martillan la cabeza, que el mensaje es bien fuerte. Entonces, la verdad, lo sentí bien especial por eso desde el principio. Y siento que se siente... Es muy Maluma en su cancha y muy Manuel Turizo también en su cancha. Entonces, la verdad, me pareció un tema muy bueno, muy apropiado. Y, bueno, espero que la gente esté de acuerdo. Oye, Maluma, ahorita se está viendo envuelto en un problema legal. ¿Acerca de qué, hermano? Sinceramente me coge... De un fraude que supuestamente él y Ricky Martin promocionaron unas pulseras para una fundación. Y él no ha dado regalías ni nada. Ok, hermano, la verdad, no tenía ni nada, absolutamente nada de idea. Me acabé de enterar, sinceramente, no tengo conocimiento. Es difícil lo que usted está viviendo en Colombia. ¿Cuál es el mensaje? Sí, muy difícil, sí, muy difícil, la verdad. Porque es muy complicado cuando en realidad el país queda envuelto entre peleas políticas que terminan siendo siempre todo este tiempo. Ya la situación en Colombia no es ni por una reforma tributaria, no es ni por nada. Es simplemente que los lados políticos empiezan a aprovechar de una petición del pueblo para tomar provecho a lo que ellos quieren. Y es lo que yo creo que el pueblo mismo, los que quizá la mayoría del tiempo nos quedamos callados por no decir nada porque no nos gusta la política, porque no somos políticos, pero tenemos que hablar y tenemos que decir como, pues, en realidad el país es de nosotros, no es de ningún partido, no es de ninguna fuerza política que venga a querer alejarse, él es del pueblo, es de nosotros, entonces nosotros somos los que lo tenemos que cuidar y hacerlo respetar, no con violencia, con paz. ¿Y el Estado de México también coincide con una desgracia muy grande? Total, total, también me enteré de lo que sucedió en el metro, la verdad, mis condolencias a toda la gente que perdieron familiares, sé que también hay mucha gente que todavía no se sabe si fallecieron, si no. De verdad, mucha fuerza, mi gente, y para adelante, de verdad, a todos los familiares. ¿Cómo se encuentran, cómo se encuentran? Hermano, gracias a Dios, gracias a Dios, mi familia está bien, todos están bien, cuidándose mucho, pero nada, yo creo que es lo que tenemos que hacer todos, la verdad, cuidarnos y empezar por nosotros mismos, cuidar a nuestra familia y tratar de mantener la situación tranquila que se está poniendo. ¿Hay un movimiento de parte de todos los colombianos justamente para mandar un mensaje de apoyo para su país finalmente? Así es, hermano, el mensaje que yo quiero dar es paz, por favor, o sea, la violencia la necesitamos más, ni por lado del Estado, ni por lado de la gente, o sea, vamos a destruir el país, lo vamos a volver, es un campo de guerra y es lo que menos necesitamos, o sea, nosotros, es nuestro, es nuestra casa y lo vamos a volver una guerra, entonces, la verdad, paz, que tengan la violencia, eso es lo único que les digo. Gracias, chicos. ¿Directida en Miami? Hermanos, con mi familia, tranquilos, los tengo que dejar, disculpen, me tengo que seguir. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Gracias, chicos.